¿Y si te dijera que una simple vitamina podría estar afectando a tu energía, tus nervios, incluso a tu vista? Y lo peor es que podrías no darte cuenta hasta que ya llevas años con el problema. Hoy vamos a hablar de la vitamina B12, una de las más importantes para tu salud y al mismo tiempo una de las que más deficiencias provoca en el mundo. Vamos a ver quién está en riesgo, qué señales debes vigilar y cómo prevenir problemas serios antes de que sea demasiado tarde. Empezamos. ¿Qué es la vitamina B12 y por qué importa tanto? La vitamina B12, también llamada cobalamina, participa en funciones muy importantes. Importantes de verdad. Ayuda a tu organismo a producir glóbulos rojos, a sintetizar ADN y a mantener en buen estado tu sistema nervioso. También participa en el metabolismo energético, es decir, en cómo tu cuerpo obtiene combustible de los alimentos. El problema es que siendo tan importante, tu cuerpo no la produce. Dependemos exclusivamente de la dieta o de suplementos. Y ahí empiezan los líos. ¿Quién corre más riesgo de tener deficiencia? Pues hay dos grandes caminos hacia el déficit. No consumir suficiente vitamina B12 o no absorberla correctamente. Empecemos por los grupos más vulnerables. Primero, las personas mayores. A partir de los 60 años, muchas personas desarrollan una disminución en la acidez del estómago, lo que impide liberar la B12 de los alimentos. Aunque comas suficiente, se absorben menos. Segundo, quienes han tenido cirugías gastrointestinales, como puede ser una eliminación de parte del estómago o de líleon. Estas partes de nuestro cuerpo son esenciales para absorber bien la vitamina B12. Tercero, quienes toman ciertos medicamentos de forma crónica, especialmente los inhibidores de la bomba de protones para la acidez, los mal llamados protectores gástricos, o la famosa metformina, usada para la diabetes. Ambos reducen la absorción a largo plazo. Y cuando las personas siguen una dieta vegana estricta. ¿Por qué? Pues porque la B12 está presente de forma natural solo en los alimentos de origen animal. Carne, pescado, huevos y lácteos. Sí, existen alimentos fortificados, pero si no se consumen o no se absorben bien, aparece el riesgo. Y quinto, quienes sufren anemia perniciosa, una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo deja de producir una proteína llamada factor intrínseco. Sin esta proteína, la B12 simplemente no puede absorberse, por mucha que tomes. Si te sientes identificado con alguno de estos grupos, este vídeo te interesa especialmente. Ahora vamos con lo que probablemente te trajo hasta aquí. ¿Cómo saber si me falta vitamina B12? Lo más peligroso es que los síntomas pueden tardar años en aparecer, porque el cuerpo almacena B12 en el hígado. Pero cuando se agotan estas reservas, empiezan las señales. Vamos a verlas una por una. Primero, piel pálida o ligeramente amarilla. Una deficiencia importante de B12 afecta a la producción normal de glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, al no formarse bien, pueden romperse más fácilmente. Esto libera bilirrubina, un pigmento amarillo que puede teñir la piel y los ojos. Si notas palidez persistente o un tono amarillento en la parte blanca del ojo puede ser una señal. Segundo síntoma, debilidad y fatiga inexplicables. Es uno de los más frecuentes. Si tus glóbulos rojos no transportan oxígeno de manera eficiente, tu cuerpo comienza a trabajar en modo ahorro. Eso significa sentirse cansado sin razón, agotarse con mínimos esfuerzos o tener dificultad para concentrarse. Si llevas semanas con una fatiga, que no encaja con tu estilo de vida, tenlo en cuenta. Tercer síntoma, lengua inflamada y úlceras en la boca. La glositis o inflamación de la lengua es un síntoma sorprendentemente común. Puede verse roja, lisa, brillante, como si hubiera perdido sus pequeñas papilas. Además, pueden aparecer úlceras, sensación de quemazón o incluso un hormigueo extraño en la lengua. Son señales tempranas que muchas personas ignoran. Cuarto síntoma, y este es más avanzado. Hormigueo o entumecimiento en manos y pies. La B12 participa en la formación de la mielina, una capa protectora que recubre los nervios. Si falta esta vitamina, la mielina se deteriora y los nervios quedan expuestos, generando sensaciones de hormigueo, pinchazos o adormecimiento. A veces se confunde con mala circulación, con estrés o simplemente con algo pasajero, pero puede ser la punta del iceberg de un problema neurológico. Y quinto, problemas de visión. La deficiencia severa puede afectar al nervio óptico, causando visión borrosa, visión reducida o distorsionada. Es raro, pero real. Y muchas veces reversible si se detecta a tiempo. Si notas alteraciones visuales y perteneces a algún grupo de riesgo, no lo ignores. ¿Y por qué a veces se tarda tanto en diagnosticar esta deficiencia? Pues porque los síntomas pueden confundirse con muchas otras cosas. Fatiga, hormigueo, mal humor, problemas de memoria, incluso depresión. Todo esto puede deberse a mil causas distintas. Además, la B12 a veces se relaciona con la deficiencia de ácido fólico y ambas presentan síntomas parecidos. Esto lleva a diagnósticos tardíos. Y lo que es peor, en algunos casos, si los síntomas nerviosos se prolongan demasiado, el daño puede volverse irreversible. Por eso es tan importante conocer estas señales y pedir un análisis de sangre si hay sospecha. La buena noticia es que prevenir y tratar la deficiencia suele ser sencillo. Empecemos por la alimentación. La B12 se encuentra principalmente en carne roja, pescados como el salmón y el atún, huevos y lácteos. También hay alimentos fortificados que son especialmente útiles para personas veganas. Si llevas una dieta vegana o vegetariana estricta y no consumes alimentos enriquecidos regularmente, lo más recomendable es suplementar. La mayoría de deficiencias leves a moderadas se solucionan con suplementos orales de B12. En casos de mala absorción como la anemia perniciosa o después de cirugías gastrointestinales suelen usarse inyecciones porque se saltan el sistema digestivo por completo y van directas a la sangre. Entonces, ¿cuándo debería consultar con un profesional? Pues si tienes fatiga persistente, hormigueo en manos o pies, úlceras bucales frecuentes, problemas visuales sin explicación, sigues una dieta vegana sin suplementación o estás en tratamiento con metformina o antiácidos a largo plazo. Entonces, es una buena idea pedir un análisis de B12 para descartar problemas. La deficiencia de B12 es silenciosa, frecuente y potencialmente grave, pero también es fácil de detectar y tratar cuando sabemos dónde buscar. Escucha a tu cuerpo. Si las señales están ahí, no las ignores. Ahora me encantaría saber de ti. Si este contenido te ha servido, déjame un comentario. ¿Tienes alguno de los síntomas de déficit de vitamina B12? ¿Estás en alguno de los grupos de riesgo? Me encantará leer tu opinión. Y si comentas con la frase, necesitamos vitamina B12, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Veamos ahora el comentario más votado del vídeo donde os hablaba sobre qué pasa si comes dos o tres huevos cada día. Que si no lo has visto todavía, no sé a qué esperas. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva para verlo después. Y el comentario más votado fue el de Gabriela T7Z que nos dice que su abuela con 108 años se toma cinco huevos a la plancha con pan de trigo y que está estupenda. Pues la verdad es que me alegro muchísimo por ella y gracias a ti por compartir este ejemplo tan bonito. Si el vídeo te ha gustado o te ha parecido útil, por favor dale me gusta, compártelo con alguien a quien creas que le pueda servir y no olvides suscribirte al canal para no perderte próximos contenidos. Por supuesto recuerda que siempre debes consultar con tu médico o profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento, ya que cada persona es diferente. Este vídeo tiene sólo fines informativos y educativos, así que centra tus comentarios en cómo mantener una buena salud. Y aquí puedes suscribirte al canal y aquí puedes ver el vídeo sobre qué pasa si comes dos o tres huevos al día. Podéis compartir el vídeo en redes sociales también, facebook, instagram, tiktok, vamos, en todos los lados.